Buenas noches cultores. Hablemos de inteligencia migratoria. Un trabajador promedio en Argentina que trabaje de 9 a 6 de la tarde, paga en impuesto lo que se ha ganado hasta las 2 y 25 pm. Es decir, hasta un 60% de lo que gana se le va a ir en impuestos nacionales y locales, además de otros descuentos a su salario. Para un trabajador que labora de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde hasta el miércoles a las 3 de la tarde, lo que hace es para cumplir obligaciones tributarias. El análisis contempla además que este monto pudiera ser mayor dependiendo de las características laborales que tenga el trabajador. Los aportes patronales, la carga jubilatoria, el ART, descuentos sindicales, entre otros, forman parte de estos. En una primera instancia, el ejemplo de un trabajador cuyo sueldo bruto son 30.000 pesos, termina recibiendo 20.000. Pero esto no queda aquí. Si con lo que le queda va a hacer mercado o a comprar algunos otros productos, tiene que contemplar los impuestos como el IVA, así como también impuestos municipales y locales. Al final, recalculemos, si cobraste 30.000 pesos, al final te viene quedando aproximadamente 12.000. Es tan sofocante el tema tributario en Argentina que tienen algo llamado el día de la independencia tributaria. Para el 2020, una persona que ganaba 50.000 pesos lograba su independencia el 28 de junio. Dicho de otra manera, ese trabajador hasta el 28 de junio le trabaja al Estado. Algunos festejan el sistema de salud argentino. Tengo entendido que es bastante bueno. Pero lo hacen como si fuese gratis. Y yo me pregunto, ¿no me sale más económico y mucho mejor una póliza de seguros? Donde yo escojo mi cobertura y las clínicas a las cuales tengo asistencia. Y en el caso de estos sistemas de retiro, de pensión, los cuales muchos que se decían muy buenos los hemos visto fracasar, como el caso de Chile, no es mejor tener un fondo de retiro que uno mismo tome. Creo que al final va a salir más barato y no hay ningún riesgo de que te lo roben como en otros países.